Este es el Compostela, jugará con Fernando, Mauro, William, Bellido, Nacho, José Ramón, Fabiano, Pasí, Lecumberri, el marroquí, Saí Chiba, esa es la gran sorpresa, y Lugo Pénez. Mientras que Ojen, Ojen se queda en el banquillo junto a Palagán, Paco Llorente, Manuel y Viedma. El once azulgrana va a estar Compostela que empieza perdiendo y además de la forma creo que más duele, ¿no? Con un gol en propia puerta. Son estos últimos instantes de partido, hubo falta ahora sobre estoico. Figo, ha podido en principio con Pacino, con Nacho, que le derriba a sus faltas y lo pita al árbitro, ha sacado rápidamente Giovanni, estaba estoico, fue fuera de juego. De tacón entre dos defensas que estaba muy cerrado y es verdad que el brasileño ahí es peligrosísimo, eso que la mordió un poquito con la izquierda, que no se pierda, pero muy bien. La verdad que es la juventud de Ronaldo que hace que, con lo rápido que va, no necesita prisa, ¿no? Tendría que esperar que salga el balón. Me parece que se ha equivocado el árbitro, ¿no? No, pienso que está pisando, pisando el... El minuto 18 de juego de la primera parte gana el Barça en San Lázaro por cero goles a dos. Que está perdiendo en su estadio. Es el cuarto partido del Compostela esta temporada en San Lázaro, de los tres anteriores. Perdió dos. Está completamente lleno el nuevo estadio San Lázaro, un estadio que fue inaugurado en el año 1993, que tiene una capacidad de 12.000 personas, estadio pequeñito. Funciona un poquito de suerte al Compostela para animar el partido, ¿no? Porque el Barcelona está claro que en cualquier momento le puede hacer el tercer gol. Así, como me decís Manolo, que tienen espacio y es verdad, y están comodísimos de esa manera. Por eso el Barcelona se va a quedar todo el tiempo ahí y hacer lo que está haciendo ahora, un balonazo. Muy cerca de la jugada, balón por lo tanto para el equipo azulgrana. Ronaldo, que entraba por el otro lado, tira a la puerta, ¿eh? No, llegó muy exigido y como el defensa parecía que lo alcanzaba, se apuró a darle con la puntera, ¿no? ¿Y cómo se echa las manos a la cabeza? Como diciendo, Dios mío, ¿qué futbolista tengo? La verdad que estos goles se pueden ver de fútbol. En un campo de fútbol preguntaba un compañero que había que hacer para marcar a Ronaldo. Y le contestaba a César Gómez que es rezar mucho. La verdad es que al final debió rezar bastante. La verdad que lo que hay que hacer cuando se juega un partido contra un equipo así es buscar la manera de complicarle el partido al gran equipo como el Barcelona. Y la verdad que a pesar del primer gol, el sistema de jugarle el Niña... El saque de banda para el equipo gallego. El propio Mauro se la pone a Passy. Adelanta el francés para Ojem, pero cortó Luis Enrique. Opescu. Va a ser sustituido a Lugo Penef. Será sustituido por Juan José Piedma, que es un... ¡Gracias! ¡Azulán, pero cortó la buena idea! ¡Gracias! Gracias.